Robert, ¿qué es la ozonoterapia? En la Primera Guerra Mundial tenían escasez de medicamentos y ellos en ese momento ya conocían un poco el O3 y el cual empezaron a aplicarlo en algunas heridas y se dieron cuenta de las propiedades antibacterianas que tenía. El atleta de alto rendimiento está sometido a mucho estrés, fatiga muscular. El evento que se desata a partir de eso es oxidante y nosotros volvemos a revertir el proceso con el oxígeno en el cual valoran mejores recuperaciones y disminuemos las inflamaciones. Entonces utilizamos el O3, la ozonoterapia, como un elemento dentro de un plan. Digamos, a nivel de mejorar nuestro flujo sanguíneo, tenemos que activar algo de arginin, que es un tipo de aminoácidos. Es uno de los aminoácidos que siempre más usamos. O citrullin, si lo tomamos bioral, o arginin, si es VIB, en el cual siempre recomendamos comer la cantidad de aminoácidos que nuestro cuerpo requiere diario, que en otros mecanismos unidos a magnesio, por ejemplo, vamos a mejorar el nitrioxid, que es muy importante para nuestra salud. A nivel también de atletas, tenemos el alto rendimiento y producción de ATP. Cuando viene esa cantidad de oxígeno, siempre va a ir alto, como dije, a todos los tejidos, a las fibras celulares, vamos a activar la mitocondria. Es un proceso de ciclo de izquierda en la mitocondria. Mejoramos la calidad de ATP y al final esa es nuestra energía. Aquí en Oseria ofrecemos la terapia de sono y si estás interesado puedes visitar nuestra página web o agendar una cita con Robert, que es nuestro health coach de nutrición y medicina alternativa.